digital presenta la nota del día hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestena y les cuento en una carta abierta firmada por entre otros y los mosques steve wozniak cofundador de apple yam talin cofundador de skype y max tecmarc del mit se puede leer el siguiente mensaje pedimos a todos los laboratorios de inteligencia artificial que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento del sistema de inteligencia artificial más potente que gpt4 esta carta firmada por más de mil personalidades del mundo tecnológico ponen tela de juicio los rápidos avances de los sistemas de inteligencia artificial en concreto aquellos que supongan una capacidad superior a la de gpt4 la carta deja claro en primer lugar que el desarrollo en sistemas de inteligencia artificial puede representar un cambio profundo en la historia siempre y cuando se gestione y planifique de forma adecuada los firmantes afirman que ni siquiera los creadores de estos sistemas al día de hoy son capaces de entender o predecir de forma fiable su comportamiento sin embargo la carta no alude a una pausa completa en el desarrollo de la inteligencia artificial sino aquellos sistemas con más capacidad que gpt4 piden un paso atrás en la carrera hacia modelos impredecibles y cada vez con más capacidades emergentes el punto principal es que el desarrollo actual debe centrarse en conseguir que los potentes sistemas de vanguardia actuales sean más precisos seguros interpretables transparentes robustos alineados fiables y leales yo soy adolfo pestana y me despido hasta la próxima mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv porque necesitas más conéctate con 4g lt el mundo se hizo digital y lo digital es digital digital presentó la nota del día